¿Qué? ¿Me estás advirtiendo a mí? ¿Me estás amenazando? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Mientras estos gallitos se dan picotazos! Yo nunca embarazaba a una chica estando con novia. ¿Y tú? ¿Recontra sinvergüenza vienes a aconsejarme a hablarme acá de la maricucha después de todo el daño que le has hecho? ¡Habrá medidas desesperadas! Ya debe estar todo listo, ¿no? Porque estamos con el tiempo justo. ¿Dónde está maricucha? Que se apure, por favor. Ah, sí, eh, eh... O de repente se quedan atorados en el tráfico. O algo peor. Vamos, no te preocupes. ¡Puede, venga, fantasma! No existe. ¡Ojalá nada se salga de control! ¿Qué fue eso? Se atracó el ascensor. ¿Qué? No, no, no puede ser. ¡Auxilio! ¡Socorro! No te pierdas Maricucha. Hoy 9 y 30 de la noche en América.